Vale, hola a todos, aquí Fenis32, SPG con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de Pokémon Blanco. Bien, ayer no subí vídeo porque me levanté tarde, lo lamento, me volvió a pasar. No sé si subiré el vídeo del lunes el miércoles o si lo dejaré de cara al fin de semana, pero tendremos Visual Novel esta semana, no se preocupen, simplemente que el lunes no pude. Y hoy voy un poco tarde, pero no podía tener pendientes dos vídeos, así que... Ah, invierno, ya hemos pasado por todas las estaciones en este juego, que le parece, en fin. No sabía que hubiese comenzado ya el invierno, pensé que todavía estábamos un poco en otoño. No, pero claro, diciembre tiene sentido, aunque... Va, da igual. Vale, capturamos a... Lady Crocoyard, así que por ese lado, it's good, it's a good, y tal. Y quiero fijarme en una cosa porque a lo mejor puedo haber estado yo confundido y quiero comprobar una cosa. Pensaba que tenía una... Es que no recuerdo si Pettily le evoluciona con piedra solar o con piedradía. Pero no, yo tengo la hoja y la lunar, así que... No. Y obviamente no va a estar en otro, no sé, bueno. Quería comprobar la presipodia y pensaba que tenía ya una piedra solar, pero parece ser que no. En fin. Vale, no, es para abajo. Tenemos que bajar por estas escaleras. Vale. Vale. Y supongo que ese era el objeto. Y supongo que ese era el objeto. Ultra Ball Super Ball Ah, no ha podido escapar En fin, lo derrotaré Ah, no ha podido escapar Con esta tormenta de arena no puedo ver nada Por eso decidido retarte un combate Desabía menos de Dama Parasol Esmeralda Ah, no ha podido escapar No hay nada No hay nada Hiperpoción Vale, ahí está Eso de que escapes sin problemas es una mentira Me gusta llevar una vida dinámica Desafía menos de Operario Enzo Roguenrola Ah, robustez Vale No hay nada 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 ¡Gracias! 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 ¡Faltante! ¡Y de la rata! ¡Viva el 18 para darle mi troco! ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. Supongo que estará en aquel cono o algo. No, 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 no. Lo siento, Scrooge, pero vas a tener que esperar a la siguiente run. A ver, huye. Bien. Maré. Eder. Eder. Antique match. ¿Cómo ha hecho? Pues somos los operarios. Vas a verlos. ¿Qué músculos tengo? Señor, no necesito que me enseñen ningún músculo. No... No. ¡Suscríbete! 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 Tormento. 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 carga del portátil no debería de ponerse así y no llevamos tanto tiempo de grabación ni de coño pero así no puedo estar grabando no sé por qué a estos les pasa esto o sea yo antes pensaba que era por la carga pero no debe, no debería, o sea, aún tengo más de media carga en el portátil, no debería de pasar esto y ya tengo actualizadas las cosas del mundo amén ¿Qué pasa? ¿Ya no puedes más? Pues entonces te escasas un plato, ¿no? Ah, así que centro Pokémon improvisado, ok. No, no. No, no. No, no. No, no. Te perdí. ¡No! Ufaneus, ahora estás esperando todo este tiempo que hiciste con la medalla alito. Ha llegado el momento, a ver igual, guardo los dos, es el entrenador más fuerte. Vale, entrenador Cheren. Vale, no estoy en la mejor de las situaciones. Hay que cambiar a Lulu. Hay que entender la importancia de sacar primero. Vale. Vamos a hacerle un malicierro. Podría haber tenido la habilidad de sacar pecho, pero por fortuna no ha sido así. Vale. Y... Lady Grok al 19. Bofetón Lodo. La quito Tormento. G-Wat. Sacamos a Lulu. Oh, jamás está. Oh, jamás está. Oh, jamás está. Vale. Vale. Otra obra mágica. ¿Qué gran diseño tiene Daewod y qué mal es su evolución? Vale. Vale. Panshear. Mira, inténtalo Lady Croco. A lo mejor... A lo mejor... A lo mejor... Y puedes y todo. Y puedes y todo. Y... Si aciertas otro bucle arena lo matas. ¿Te dormiste, pero no hiciste un buen trabajo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que en esas ruines aparece otro Pokémon que quiero. No, 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 no. Poco probabilidad, pero parece. Un momento tan bueno como cualquier otro para un combate. En medio de una tormenta de arena discreparía, la verdad. Si fuera la vida real yo diría que le den al combate. Vale, sale esto. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ya veo eso estuvo como favorito, ¿verdad? Vale, hasta la zona de desierto creo que voy a andar con repelentes puestos por mi propio bien. Llevo conmigo un Pokémon que venía recomendado en una famosa guía. Deshacía manos de mochilera llenas. No. 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 y el primer combate. Lo mejor de viajar por los mundos es toparse con montones de Pokémon y combatir contra todos ellos. A ver, amor, si... ...little... ...dieter. Vale. Nivel 21 para Liddy Croco. Oh, es mejor de... ...de recarque del mundo. Y para el poti. Super Poción. Grr. Aunque esté currando, si veo a alguien entrenando tengo que combatir. Operario Gustavo. Rogan Rogan. B. Tau. Venga, pues ya está. Robo este home. Hábanme que gastar otro. Hábanme que gastar otro. Mío el 26 para... Giga drenado Diez Esto... 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 75 Me parece que en otros juegos tiene más Giga drenado Aún así es que... He Giga drenado Estoy por quitarle desarrollo Realmente Lulu ya no necesita tanto desarrollo para destacar Venga... Venga... Vamos a estrenar Giga drenado Venga... 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 Vale... Ahora... Eh... Ya tengo un saludo a nivel 26 Entonces ahora... Vamos a entrenar a... Lapsa... Un operario es tan bueno currando como competiendo... Un desafío... Un desafío a nuestro operario Saúl... Timbur... Le bajamos al ataque pero no estamos en la mejor de las situaciones así que... Cambiamos a Lulu... Cambiamos a Lulu... ¿Verdad? 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 Quien? ¡No! Espero que el trabajo se mato mejor... Iравств... Soy todo un profesional, excavando agujeros, y no me estoy tirando un farol, para que, ves lo que digo, te voy a dar la meta a excavar. Oh, buena para nuestro amigo, nuestra amiga Lady Crocos. Si os has acabado en una hueva, hubieras entrado de éste en un santiomel. ¿Qué te parece? Pues al final, ¿verdad? Pues, es acabar tú también. Las tormentas de leno son muy peligrosas, sin embargo, no les hace nada de daño a los Pokémon tipo roca-tierra y azúcar. Las ruinas enterradas en el desierto tienen no sé qué, que es muy romántico. Me disponía a visitar las ruinas, pero he perdido el desierto. Además de ser increíblemente extenso, hay muchos Pokémon que te suelen al paso. Si no tienes confianza en ti mismo, mejor no adentrarse, ¿no crees? Descubrí una nueva entrada a las ruinas por casualidad. Cuando atraviesas el acceso, sigue todo recto y la encontrarás. En el desierto, al igual que en las cuevas, te saldrán Pokémon por todas partes. Sin embargo, si caminas por donde la arena es de color claro, no te pasará nada. Esto lo sabe usted un escolar como yo. Ha venido a someterme a un tratamiento especial en la zona del desierto, pero como hay tantos Pokémon tipo tierra, estoy hecho polvo. Antes de ser increíblemente, yo había sido un gerador Pokémon. ¡Vamos! 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 Cuando voy a entrenar, le reto sin pensar. Bien, ahora voy a con otro equipo Pokémon. Y con ello, hemos activado un centro Pokémon por acá. El enlace en la descripción es muy dura. Te recomiendo llevar pociones. A ver si me sale pronto. No, no es... O sea, ya tenemos a este. Estoy buscando a otro. Seguramente lo sabrán porque está en el layout, pero en fin. No he podido escapar. Tormento. He pesado... Viajando todo el mundo me he dado cuenta de que los humanos podemos comunicarnos a través de los Pokémon. Ugh... Yessb... Yessb... Yhebkenny. ...Vale... Hacemos una viva... No sé quitarme bien No sé quitarme bien No sé quitarme bien No, tiene muy poco porcentaje de aparición así que vamos a probar bastante en qué salta Así que espero que el bril no se le salta bien Y cuando digo bien, es que no tengo una naturaleza que la reduzca en la sección o la perro Caramelo raro Ah, aquí está Vale Le podría hacer un tracaso, seguramente un tracaso no lo mate Vale Voy a sacar... Ya necesito dos neos para que lo mate No Con lo que cuesta que salgan No, tío Ahora voy a estar un buen rato hasta que salga otro ¿Por qué ponen remodelinos y cosas de esas? ¿Por qué no salgares? ¿No saben que eso molesta mucho? Maractus Es la primera vez que te va a pasar que tú usas en este juego O en Ginta generación Sé que es un poco de Ginta y normal que parece así Pero nunca me había llegado a parecer un malactus ¿Qué cosas? Pero no... Lo que yo quiero es que me desahuda Lo que yo quiero es que me desahuda Gafas de sol Vuelvo a estelar No El próximo que me salga lo que tengo que capturar sí o sí Porque es que si no... No, Dios mío No Me van a salir todos los Pokémon abiertos Y para ver menos el que quiero Me ha salido solo uno Y tenía que maldita Mientras tener un remolino Mi plan era que debiera a mi Pokémon débil Sacar a Lulu Y ponerle paralizador Para que fuera más fácil Y dar la tormenta de género O dejar el amarillo Pero no, claro que no No podían dejármelo fácil y sencillo Para toda la familia No tenía que tener un estúpido remolino Remolino, rofiro Tal o de lo cual ¿Por qué le ponen esas cosas? Solo molestan Únicamente sirven de algo Incompetitivo Nada menos No Hay que sigue Venga Que me salgo un maldito Jimmy Sí, es macho Tan complicado es que Sosurra, macho Entre la tormenta de arena La intimidación y tal Madre mía Pero esto pasa por el libro Porque Aparte de que a veces ponen Gracias de apariciones muy pequeñas Le ponen remolino Y eso Está mal No debería de hacerse Debería ser ilegal No debería de hacerse De verdad no hay nada de cosas. Cierra de fuego. Sí, sí, sí. De momento no. De momento no quiero. Pues yo casi no me voy sin un sí, sí. A lo mejor subo el título. Pero yo de aquí no me voy sin un sí, sí. Ya voy a hacerme ser divertido. No. No. No había salido uno, pero claro Tenía que tener maldito remolino Por fin Vale Tendréis de casualidad velozbolas Porque me encantaría tener una velozbola Y que este tipo se atrapara en velozbola Tres Vamos velozbola, confíe en ti Una, dos, tres ¿Quién? Soy la de los protectores de una ciudad milenaria Ataca con su potencia y con los enemigos que invaten su territorio ¿Sí? A ver Me parece que se escribe así Si no ya lo cambiaré, pero Creo que se escribe así Vale ¡No! Justo la que no tienes que tener No me lo puedo creer, me sale ¡Otro! 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 Ya será mala suerte Que también tengo una naturaleza que no me venga bien Venlozbola, por favor No quiero que huya Una, dos, tres Bien Vale Este es mi macho Es que yo quería llamarlo a Ataca de cualquiera de las formas Así que voy a repetir el nombre Y por qué ser diferente le doy para molestos Espero que ese esté bien ¡Oh! ¡Un mordoreno! ¡Aquí no adopta los brazos de buceo! ¡Vengo desde Juan! ¡Decísimos! Todavía puedo continuar sin quererse me cuide Si me llega a salir otro Vuelvo a lanzar una velozbola para capturarlo Por si acaso el otro tampoco tuviese una buena naturaleza Porque en lo posible quiero no tener que volver aquí Es increíble, primero que capturo y firme Posiblemente la peor naturaleza que podría tener Oh, justo había previsto Vamos a sacar nuestros Pokémon ¡Séren ¡Séren Oh, ¿yó что? Todo cierto, abrazador, la pasión ardiente, y ahora un ardoroso combate. Vale, Ranger Mireia. 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 Ya, que calor, frío, estas cosas siempre vienen bien. Vale. Polvo estelar. Polvo estelar. Vale, vamos a ver el científico a que nos cure. Vale. Se te ve muy feliz. Seguro que es porque tienes un Pokémon. Que bueno. Vale. Tres, chicas. Tres, chicas. Tres, chicas. Nivel 23 para el Liddy Troco. Sí, nuestro Pokémon se ha dado un pasado genial. Ya que es gratis. Vale. ¿Cómo descubrir la realidad del desierto? Es dura como un combate. Será como describir y yo lo habré leído bien. No, no, no quiero... Ranger Donatello. No, no quiero... 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 Blisley. No me jodas. No, 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 no. No he guardado tras la captura. No he guardado tras la captura, no. ¿Por qué no guardé? ¿Por qué no guardé? Y encima, en esta ocasión las velozbolas no me han servido para capturarlos. Macho, qué mala suerte. ¡Sí, Girid! ¡Sí, Girid! ¡Sí, Girid! ¡Sí, Girid! ¡Sí, Girid! ¡Sí, Girid! ¡Por favor! ¡Por favor, velozbola! ¡Captúralo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡¡No! No, 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 oh, 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 oh ¡Tres! ¡Sí! Dios, Dios, dime que sí, 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 dime que sí. ¡Sí, sí! ¿Qué naturaleza eres? ¡Neutra! ¡Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve! Ya, ya sigo viendo, después. Tú. Cúrame. Vale. ¿Me meto para aquí? Y lo voy a dejar aquí, ya. Sigo viendo otro día. Voy a guardar para asegurarme de no perder este sigil. No vaya a ser que mientras miro más cosas del sigil, ocurra la cotombe. ¿Aquí? ¿Y qué más me cuentas tú sobre ti? Difículta que le afecten los ataques de estado. Pues creo que no se ha salido con la habilidad. Bueno y todo. Tiene psicorrayo, que está bien. Será su ataque principal durante bastante tiempo. 50 ataques especiales. Melo 10, 47. Ok. De acuerdo. Ay, madre mía, madre mía. Pensé que me moría. Pensé que me moría. Pensé que me moría. Las 7, puta media. Espero no les haya gustado. Si es así, denle y comenten. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.